Música Para continuar el trabajo y el desarrollo y el bienestar de todos los niños Música Permítanme construir con ustedes el cual es que nos merecemos ¡Dale! ¡Vamos al club juntos! Nuestro compromiso es mucho más allá ¡Vamos a luchar! ¡Codo a codo con el agricultor ecuatoriano! ¡Con el agricultor atrocero navineño! ¡Viva Nave! ¡Viva Naveo Naveo! ¡Viva Naveo Naveo Naveo!